Vamos a tomar eso y vamos a seguir hablando bien, haciendo bien el trabajo. Sí, sí, van a seguir disfrutando, algo refrescante y de igual manera van a disfrutar estos trabajos también. Es súper para el calor que se viene y con todas las frutas que tienen, más que nada, felices. De igual manera, van a seguir hablando bien y disfrutando, que es lo que cuenta. Te agradezco mucho. Te encontramos como en redes sociales. Estamos como más dream en redes sociales. A mí me encuentran en mi Instagram personal como andy003panda. Siempre estamos trabajando con eventos, bautizos, casamientos, divorcios, lo que quieras. Lo que sea. Se festeja lo que sea. Se festeja lo que sea. Siempre hay algo para festejar. Y más que nunca, hoy, por la primavera. Vamos, Amalia, ¿te parece? Bueno, vamos a acercarnos ya a Andi. Bueno, mira lo que es. Pero, esperad, yo quiero grabarle sus tragos porque están espectaculares los tragos. Andi, ¿hace cuánto que se dedican a esto? Ya, estamos hace cinco años trabajando. Hace cinco años. ¿Cómo nació todo? Así brevemente. En realidad, fue buscando una fuente de trabajo, algo que realmente sea dinámico para todo. Que en particular a mí me gusta más el tema de la movida, estar más cerca con la gente. Y buscando algo creativo. Entonces, nació Mar Dream. Nos especializamos, encontramos, gracias a Dios, una beca, gané de coctelería. Ah, muy bien. Estamos especializados en eso. Y de ahí fuimos partiendo y creando nuevas cartas y tragos de la casa misma, ¿verdad? Como son el tema de la caipirina de frutos rojos, un mojito de coco. Tenemos tragos paraguayos, como la chuchi. ¿Y la chuchi qué tiene, por ejemplo? La chuchi tiene, por ejemplo, ron, frutilla, burucuyá, miel negra, aportando un poquito también. Fuertecito. Es un poco fuerte, pero también a la vez refrescante y también algo nuestro. Claro, claro. Amale, qué interesante porque teníamos a Belén, emprendedora. Ahora tenemos a Andy, otra emprendedora también. Qué gusto por esta juventud que sale adelante, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y cuántas personas trabajan en el equipo? Y estamos trabajando tres personas. Tres personas. Muy bien. ¿Todos jóvenes? Todos jóvenes, todos jóvenes. Y ahora por el día de la primavera ya hubo algunos contratos previamente. Sí, sí, sí. De hecho, sí, vamos a estar trabajando en otros eventos. Después nos van a encontrar en el mall. Ah, muy bien, en el shopping. Y esta noche tienen trabajo también ya. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Bueno, y el fin de semana también. Bueno, yo voy por cuál? ¿Me dejas eliquir o no? Pero por favor, claro que sí. Ah, muy bien. Más vale que diga eso. Andy, verás. Sí, por favor. Yo voy por el mojito tradicional. Ah, muy bien. No tiene alcohol, señora, porque tengo que seguir haciendo después el noticiero en el 9, ¿sí? Exactamente. O si no, después ahí el plagio va a estar más activado. Así es que tiene algo muy horrible. Ay, qué rico. Encima. ¿En serio? Bueno, ahí viene Deja también para filmarnos. Con mi café negro nomás todavía. ¿A probar? Este es el? Mojito de frutilla. De frutilla. Me encanta. Me encanta. Este es el que yo también. Qué cosa deliciosa. Acá de Yanira ya vino que quiere uno también. Sí, vamos a darle, vamos a darle. Qué rico está. ¿Esto qué tiene? Este tiene frutilla, tiene menta, tiene jugo de limón, tiene azúcar. Y más que nada, pone limón y la frutilla quitando todos los aceites del limón para sacar ese olamén. Delicioso. Y este? Ese es un mosquito tradicional, famoso mojito virgen, le decimos nosotros. También tiene menta, tiene limón, tiene jugo de limón y azúcar. Pero más que nada es quitar los aceites de la menta y el limón también para que realce esos sabores. Te invito a algo. Sí. Iba a brindar con mi compañera, pero quiero que vos te prepares algo y los tres vamos a brindar por tu trabajo. O sea, que no voy a seguir tomando. Voy a esperar un ratito. Ok. Yo sí ya tomo un chiquitito más. ¿Te parece? Un chiquitito más. Un chiquitito más. Un chiquitito más. Un chiquitito más que llegó aquí hasta los estudios de C9N. El equipo ya está casi completo. Entró Martín. Entró con Caramito Bapucú. Vamos a ver si Andrea le llega a sacar una sonrisa con un traguito. Yo creo que sí, le va a hacer reír mucho. Sí. Ah, y también a la gente que siga enviando su video del baile. Estamos eligiendo a los 12 ganadores que nos quedan. Uno quiero ver por lo menos uno. Dale play. Mientras que Andy prepara aquí su trago también. Vamos a ver a quién le vamos a regalar. Uno de los tantos gift cards que tenemos, ¿verdad? Un bailecito y después ponernos también, antes de irnos a la pausa, Rafa, ponernos otros auténticos decadentes a Marcelo y acá. Sí, Amalia. Sí. Permitimos este tiempito para felicitarle a todo el gran equipo de producción que se encargó de montar todo esto. A Melissa, a Annalisa, a Andrea. Bien felicitados en la producción, como siempre. Un aplauso para ellos, puede ser. Claro que sí. Por todo lo que han conseguido. Claro que sí. En montar en todo esto en tan poco tiempo. A ver, a ver el baile, ese baile quiero ver. A ver. ¿Qué dice? Muy bien. Y esta persona, ¿quién es? Mirá, ya está. Ah, está la cara de Amalia. Hola, Amalia. Con globo y todo, ¿quién es? A ver, dice, buenos días, feliz primavera a Amalia y Marcelo y para toda la teleaudiencia. Dice, actitud sobre todo. Saludos desde Lambaré, quisiera participar del sorteo, dice. Y ahí ya está para llamada. Muy bien. ¿Qué le vamos a regalar a ella, Amalia? ¿Qué le vamos a regalar? Felicitaciones. ¿Qué le vamos a regalar? Felicitaciones. Vamos a ver qué le regalamos a ella, ¿sí? Vamos a ver qué le regalamos, pero me encanta realmente. Muchísimas gracias a toda la gente que le está poniendo toda la onda. Miren que es su ropa lucha de primaveral. Ya entró los globos. Está igual que yo. Después se buscó los globos para ponerse por el cuello. Y así es que ya está cada vez más lista. Qué gusto que la gente vaya enviando su video. ¿Ustedes quieren bailar también? ¡Ea! Muy bien. Martín, te voy a bailar. Martín, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ahí está, Martín, venga. Venga, Martín. Está salida. Venga, usted tiene que ser como el tío ese alegre de que tiene que salir a 15 años. Venga, vamos. Vamos, Martín. Me tengo que poner el equipo y... ¿Qué, por favor? Yo quiero... No, no, no le voy a dar. No, no, no. Estamos armando uno acá. Yo tomo trago. Bailar y después vamos a tomar el trago. Ve a la barra. ¿Hay lugar ahí para la barra? ¿Hay lugar? Venga, claro. Ya tenemos más noticias para ir compartiendo con ustedes. ¡Qué rico, chico! Un nuevo trago. ¿Sí? Ya estamos degustando un... Este es un mosquito mix. ¿No la? A la cita. Qué chuchi, Martín. Espectacular. Espectacular. Mosquito mix. ¿Y qué le parece? Súper rico. Recomendado. Recomendado. ¡Qué rico, qué rico! Energético, te pone para arriba. Como este programa, arriba. Pero más vale. Andy, ¿qué vamos a preparar ahora? Piña colada. Piña colada. Piña colada. Muchachos pidieron piña colada. ¿Qué pidió piña colada acá? No puedo decir el nombre, pero quédense tranquilo. No va a manejar. Él es una persona cuidadosa. Se va a quedar acá tranquilo. Exactamente. Bueno, ¿dónde está ella? ¿Dónde está? Amalia. 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 Mariano. ¿Dónde están? No sé. Ah, están ahí. Amalia, Mariano, adelante. Sí, 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 sí. Llegamos por acá. Hay unas flores por aquí. ¿Qué flor de parrilla, Cotillo? Flor de parrilla. Realmente acá afuera ya está Juan Cabañas con nosotros, listísimo para esta parrilla espectacular que nos preparó hoy. Le vamos a preguntar qué fue lo que nos hizo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos trajo? Por favor, contanos, yo voy a pasar por acá y quiero también ya saber a qué hora vamos a comer. Cuando ustedes digan, ya le metemos. Hoy tenemos vacío, vamos a hacer una picada, tenemos chorizo, morcillas, tenemos chipa, sopa, es especial. Ahí está, Juan va a preparar entonces también hasta acá Micaela, que forma parte del equipo. Mica, contanos un poco cómo laburan ustedes, nos visitan hoy acá, estamos celebrando la juventud. Sí, feliz día de la primavera y la juventud para todos. Estamos viniendo de la ciudad de Itagua y preparamos una riquísima picada para todos ustedes. Qué buena onda. Bueno, ¿y ustedes trabajan en esto, Mica? Sí, hace tres años aproximadamente que nos dedicamos a lo que serían los eventos familiares, sociales, de todo un poco. ¿Ustedes qué son? ¿Pareja, hermanos, amigos? ¿Con Juan? Somos esposos. Ah, muy bien. ¿Marido y mujer entonces? ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 27 y Juan tiene 36 años. Hay que casarse tan jóvenes. Ah, son re jóvenes. ¿Hay ya hijitos o no? Sí, tenemos. ¿Cuántos? Dos. ¿Y se quedaron en casa ahora? Sí. ¿Con la abuela? Sí. Ah, bueno. Están viendo ahora a su papá ahí, entonces en la tela. Bajando a Full, qué gran ejemplo realmente el de esta pareja. Qué gusto tenerlos aquí en el canal. Realmente muy linda la esposa, ¿eh? Claro. Muy, muy linda. Así que vamos a disfrutar de este asado en minutitos más con ellos. Dios mío, amane demasiado. Miran a esa imagen del juguito que les sale. Eso le decía a Juan. A mí me gusta más la carne que tiene gordurita. Y preguntarle un poco qué le dice la gente de la carne. A ver, ahí, ahí. ¿Qué le dice la gente, Juan? Espectacular. Lo que vamos a decir ahora, ¿cuánto pruebes? ¿Con grasita o sin grasita? Con grasita. ¿Jugo? Sí. Con grasita es lo que es más rico luego. Si no es jugoso, no quiero. Si no es jugoso, no quiero. Bueno, vamos a ver entonces. Se va preparando esto. Marcelo Monjero, mucha fuerza. Compañero de producción, les cuento que no les va a alcanzar. No, 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 porque ya hay acá una larga fila de gente que está esperando. Mirá, acá ya va llegando. No va a aparecer acá. Va llegando gente al baile. Bañando a los buitres. No, ese corte. Bueno, ya en minutitos más vamos a estar con ellos. Ahora, en Itaú. Le esperamos, le esperamos. ¿Es un lugar específico donde venden o es por evento? No, lo realizamos principalmente en eventos. No tenemos local físico. Bueno, muy bien. Este es el primer asado que tiene GPS, así que los que no están en la lista al pedo van a querer. ¿La parrillita está monitoreada? Sí. Qué rico que se ve todo, la verdad, Mariano, Amalia. Sí. Súper vacío. Mirá lo que eso es, hermano querido. Artesanal. Yo estoy listo. No sé vos. En un esfuerzo de producción como pocas veces he visto. Primero para que se cocine y después para cuidar el asado. Al querido Juan Cabaña. Mancilla, chorizo parrillero y el vacío. Bueno. Blandito, jugoso. Ahora van a probar y me van a dar. Me van a dar el qué? La calificación. La calificación, exactamente. Claro, todo bien preparado, cuidando los detalles. Yo ya probé ya cada vez. Adelante, adelante. Señora, sí, señores. Haciendo honor a este gran día y feliz de formar parte de 9 a las 9. Yo como parte de este programa. G.T.R.I. Muy bien, muy bien. Gracias, Mariano. Parece que ya no veo que ya no va a poder seguir hablando. Cuando les cuento que está viniendo más gente. Bueno. Qué rico. Vamos a llevar esto nosotros al estudio, ¿sí? Perfectísimo. Vamos a acompañarla a Juan hasta piso. Como nunca antes te esperamos. Está bien, Marcelo. Les cortamos acá, entonces. Gracias al querido Juan. Un fuerte abrazo. Gracias a todo este equipo que realmente ha hecho un gran esfuerzo para tener todo.